Hola amigos, buenos días, gracias por acompañarnos en su programa Salud y Nutrición con nuestro amigo el nutriólogo Omar Montes Colmenares, como todos los sábados a las 11 y media ya estamos dispuestos pero con pluma y papel para tomar nota de todos los tips y consejos que nos tiene nuestro nutriólogo de cabecera aquí en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Les recuerdo nuestro sitio web www.radiosuperacionsmc.com nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.gmail.com y nuestro teléfono en cabina el 951-688-6981 Pues bien amigos, yo ya me quedo calladita para que podamos escuchar a nuestro querido nutriólogo. Hola Omar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, pues contento de nuevo por esta invitación tras la contingencia, pues una vez más estamos haciendo el trabajo aquí por la plataforma Zoom Una vez más vamos a hablar de las patologías que tiene tal cual todo el sistema digestivo Anteriormente trabajamos el tema de la diabetes, ¿no? Tocamos unos puntos importantes, tocamos el tratamiento nutricional de la enfermedad Tratamos cómo se diagnostica y esta enfermedad, cómo es pronunciada, ¿no? A los mexicanos ahorita por la gran contingencia hay que tener en conciencia pues tal cual la modificación de los hábitos nutricionales Y bueno, ahora voy a tocar un tema que va de la mano tal cual desencadena esta enfermedad Y bueno, pues es el hígado graso, ¿no? Pero antes de entrar a este tema vamos a platicar un poquito de la fisiología De progreso digestivo, ¿no? Pues como vamos a tocar primero cómo empieza la digestión, ¿no? Ese proceso complejo que tiene lugar, ¿no? A lo largo del tubo digestivo y que consiste en una transformación y el transporte de los principios inmediatos de los alimentos Es tal cual la introducción del alimento Acuérdate que la digestión empieza desde la boquita Ahí tenemos tal cual el tabú que... No, la digestión empieza desde el estómago, ¿no? Que tal cual empieza ya en el intestino delgado Ya que tenemos esta absorción de los macro y micronutrientes, ¿no? Entonces, bueno, ya tocamos fisiología del proceso de digestión Pues es el proceso del transporte del alimento Que pueden ser absorbidos en el organismo tal cual desde la boca Entonces el proceso de digestión empieza desde la boca Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esta enfermedad Tal cual hay dos tipos Hay dos tipos Comúnmente está el hígado graso alcohólico Y el hígado graso no alcohólico También llamado estatus hepática, ¿no? O hígado adiposo Que pues obviamente presenta una gran grasa tal cual en este órgano, ¿no? Que impide tal cual las funciones fisiológicas Que tienen mayor importancia, ¿no? En el metabolismo de este órgano Ustedes como ya sabrán Pues el hígado tiene demasiadas funciones, ¿no? Y bueno, pues esta enfermedad Existen dos tipos, ¿no? Que es el alcohólico y el no alcohólico Bueno, el tratamiento al alcohólico Pues obviamente es restringir, ¿no? Incluso también el tabaquismo Que influye en esta enfermedad Entonces el no alcohólico Vamos a tocar puntos importantes, ¿no? Que es obviamente el inicio Es la modificación de los hábitos nutricionales, ¿no? Pues bueno, tal cual es el aumento En el consumo de los tipos de grasas Tal cual, ¿no? El consumo de habilidades alcohólicas También es este factor de riesgo, ¿no? Obesidad, ¿no? Que es ahorita el boom Tal cual traducido en muchísimas enfermedades Que eso también desencadena esta patología Dañando el hígado, ¿no? Enfermedades metabólicas Resistencia a la insulina Como ya lo mencioné en su momento Diabetes mellitus, ¿no? Esta enfermedad realmente Pues tiene tal cual en la prevalencia A la edad adulto mayor Y a los adultos, ¿no? Pues tal cual es el trastorno De la presión arterial elevada Aumento del colesterol Aumento de los triglicéridos Problemas con el síndrome metabólico Pacientes con pérdida de peso Y, pues, patologías, ¿no? Patologías como la hepatitis A, B, C A, B, C, D Entonces, pues, los síntomas Tal cual es una Astenia, ¿no? Que la astenia, pues como Lo voy a mencionar Es tal cual la fatiga Y debilidad O sea, nosotros nos sentimos Tal cual Muy cansados Y, pues, las molestias Las molestias tal cual En el órgano Que lo ubicamos tal cual En el lado superior derecho Del abdomen, ¿no? Es una enfermedad Realmente silenciosa Como lo es La presión arterial Que nosotros, pues No tenemos un síntoma Así tal cual Que nos Determine Ir al médico Incluso a veces Tenemos una enfermedad Y nosotros Al tener Un laboratorial O verificar Nuestro estado de salud Pues tenemos Algunos de estos Estos problemitas Todo ya Los síntomas Pues son muy notorios ¿No? Molestias en el lado superior Del derecho del abdomen La pérdida De apetito Bueno Edema Inflamación De las extremidades Tal cual Sangrado intestinal Y, pues, problemas Al deglutir También los alimentos ¿No? La falta De apetito También es un Factor de riesgo De esta enfermedad Como lo mencionabas Es una enfermedad silenciosa Que, pues Nos puede sorprender En cualquier momento ¿No? Bueno, ya Tras Tener esta Esta Enfermedad Tal cual A lo que nos Conciene a nosotros Como La recomendación Nutricional Y a los Valores de referencia Tal cual Pues Ya noticamos Tal cual Exámenes De prueba De orina El ego Análisis De sangre Biometrías Y, pues, por más ¿No? Una química Sanguínea Para ver Y Diagnosticar Que Que hay con el Tratamiento nutricional ¿No? Colesterol Teglicia Y, bueno, pues Tal cual Como es una enfermedad Que Ataca A este órgano Pues pierde Su estructura Su forma ¿No? Más que nada La deforma ¿No? Y, pues, el tratamiento nutricional Pues hay que Bajar tal cual La inflamación De este órgano Pues con La modificación De la dieta ¿No? Vamos a Hacer Una dieta Lipolipídica Lipolipídica ¿No? Que es bajar Tal cual El consumo De las grasas Las grasas En todo tipo Ahora también Un problema El consumo De cereales Como ya lo mencionaba La vez anterior Vamos a consumir Cereales sin grasa O bien Cereales integrales ¿No? No vamos a consumir No, no hay que confundir Los cereales integrales Con los cereales de caja ¿No? Tener tal cual Si tuvimos anteriormente Un problema Con la hepatitis También hay que verificar Ese Ese trastorno ¿No? Vamos a checar también Los valores de referencia Que nosotros Tenemos ¿No? Y Obviamente Incluir En nuestra dieta Hacemos hincapié En el consumo De verduras Y hortalicias ¿No? Tener mayor consumo De estos alimentos Que son Muy muy grandes En el aporte De vitaminas Y minerales ¿No? Limitar tal cual El consumo De azúcar Limitar Limitar Muchísimo La sal ¿No? Obviamente Pues también Tiene proceso Inflamatorio Como Mencionaba Anteriormente Pues esta Patología Pues también Causa edemas Y pues bueno Tal cual Disminución Tal cual Las calorías En el tratamiento Nutricional Hacer Dietas Hipocalóricas ¿No? Dependiendo De valor de referencia Que nos dé la persona De su gasto Este Gasto Perdón De su GED De su GED Verificando su GED De ahí Pues vamos a A diagnosticar Cuanto se le puede dar De carbohidratos Cuanto se le puede dar De proteínas Y cuanto se le puede dar De De lípido ¿No? De grasas ¿No? Y qué tipo de grasas ¿No? Tal cual Debemos de tener Bien estructurado El tipo de carbohidratos Simples Que le vamos a dar Como esta persona Pues Tiene Falta De peso ¿No? Tiene problemas Al Al no comer Tiene problemas Tal cual Con su Actividad física Es una persona Sedentaria Es una persona Que no tiene Tiene la pérdida De mucha actividad física O tal cual Realizar las Funciones Necesarias Del cuerpo Tiene mucha Sentimos como flojera ¿No? Es un Síntoma Clave De esta enfermedad Por eso es que es importante Monitorear Los hidratos De carbono En cuanto a las Grasas Como mencionamos Que estamos hablando De un paciente No alcohólico ¿No? Que es por Exceso de grasas Grasas Que consumimos Trans Vamos a establecer Los ácidos grasos Moninsaturados ¿No? Y que también Mejoran A la Sensibilidad De la insulina Entonces Vamos a utilizar Aceite de olivo Nueces También También Tienen Un efecto Positivo Tal cual También Tiene Este ácidos grasos ¿No? Limitar Bastante El consumo De las carnes rojas Ya que tienen Ácidos grasos Inflamatorios Y estos Pues No pueden ser Este Positivos En el tratamiento Nutricional De este paciente El consumo De pescado También Muy importante De dos A terres Por semanas Vamos a Consumir Probióticos Y Prebióticos También Al igual En la dieta Vamos a Incluir Aceite de oliva Que es importante Obviamente Para bajar Tal cual La inflamación Y nutrir A nuestro Tratar de Tener una Salud plena ¿No? En este paciente Que en esta patología Así que es muy De cuidado En la dieta Si necesita Como tanto Tratamiento Médico Como tratamiento Nutricional Tener ahí Este Mucho cuidado En las recomendaciones Nutricionales Porque a veces Vamos al doctor Y podemos Tener un tratamiento Nutricional Y no lo hacemos ¿No? Me ha tocado Pacientes Que Me dicen El doctor Me dijo Que me podía comer Esto ¿No? Entonces Valorando El estado Nutricional ¿No? Haciendo las Este Los laboratoriales Y viendo En que estadio Nutricional Está Pues no las puede Consumir Tal cual Pero si es Necesario Tener Este De la mano Un nutriólogo ¿No? Que nos vaya guiando Tal cual En la Modificación De los alimentos Tal cual Lo más beneficioso ¿No? Que necesitamos Para controlar Algún tipo De enfermedad ¿Qué te parece Monse? Pues Muy Interesante Nos Dejas ahí Varias Dudas Sobre todo En mi caso Me sirvió Bastante Desconocer yo Algunas Situaciones Dado 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 Que tú Conoces Mi Mi Situación Ahí del Hígado Entonces Me quedo Pero Como anillo Al dedo Este Este programa Si me gustaría Que lo Que en cuanto Ya venga Esa cabina Pues retomáramos El El asunto La verdad Como Mexicanos Verdad Recurrimos Mucho A Las Grasas ¿No? Todos nuestros Alimentos La mayoría Pues son muy Grasosos Y Este Y pues Aquí en Oaxaca Más ¿No? En tu En tu Caso Pues quizás Este Hubo ahí Una resonancia Magnética Una biopsia Hay que Hay que Checar Igual Sufriste una Hepatomegalia ¿No? Que tuviste un aumento Del tamaño De 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 Este órgano ¿No? Entonces Te digo Si es muy importante Conocer la patología Tal cual De De Sus tiempos de evolución ¿No? Con cada Con cada Persona Y ahora También Cómo se ha tratado Esta persona Es muy importante También conocer Con qué Alimentos Cómo ha sido Su vida Después de la Enfermedad También Analizar Cambia mucho La vida Rains De que Ya tienes Una enfermedad De Por Vida Cambia Cambia Mucho En muchas Ocasiones Para Viene Y también Tiene Tiene que Ver Mucho El estado De Ánimo Y la Actitud Que uno Tenga Claro Porque Pues mira El hígado Es Súper Importante Para Cualquier Función O sea Yo ahorita Mencioné Esta patología Pero Pues La La digestión Mecánica Es Demasiada Extensa Nos podemos Llevar Horas Aquí Hablando De cómo Empieza Tu Tu boquita Salivar Con Estos Gástricos El ácido Fluhídrico Con El intestino Delgado Absorber Las proteínas Las grasas Los hidratos De carbono El agua El jugo Pancreático El colon Entonces El jugo intestinal Y hasta Llegar Las ejercicios Es un Tema Bastante Ante Amplio Extenso Sí, sí, sí Y ahorita Pues solo Hablamos De un poquito Nada más De esta enfermedad Me faltaron También ahí Unas recomendaciones Nutricionales Tal cual Los valores De referencia De colesterol De glucosa Que pues Obviamente Este tipo De personas Me presentan Entonces Como te decía yo No irritantes Obviamente Limitar Por completo Las desgrías Alcohólicas El cigarro También Obviamente Incluir Hacemos Tal cual La modificación Del programa Nutricional Para acomodar También Los alimentos Como te decía yo Y como verduras Pero tal cual Esas No nos funcionan Como tratamiento A nuestra patología Sí Mira Por eso es importante Recurrir A los expertos En el tema En este caso Contigo Para que Nos hagas Un programa Nutricional Individual Como debe de ser Omar Pues quiero Agradecerte Hayas transmitido Tu programa Vía Zoom Gracias Por estar al pendiente De nosotros Por cuidar De nuestra De nuestra salud Despídete De tu público Omar Bueno pues Muchísimas Gracias Ahí por ahí Dejaré Mis redes sociales Si ustedes Gustan Una asesoría Algún Un tratamiento Nutricional Tal cual No nos Tal cual No nos No solo somos El área deportiva También tratamos Con personas Con diversas patologías Y entonces Pues me pongo Sus órdenes En mis redes sociales En Facebook Me encuentran como Omar Montes Colmenares Así estoy En mis redes sociales Y bueno pues Yo Me despido Con un fuerte Abrazo Para todos Y bueno Que traten De cuidar Su salud Traten de ser conscientes Hay que Concientizar A la A la población Guajeña A que Inicie Los hábitos No solo hacer ejercicio Sino caminar Trotar Ir a bailar Tener una actividad física No activarse Más que nada Para Tratar de no caer Hacer En parismo Y pues Que Dios no lo quiera Pero pues Se agrave Y tengamos una patología Entonces es necesario Cuidarse desde un inicio Para pues evitar Muchas Muchas cuestiones Así que Pues les mando Un abrazo grande Y pues nos vemos El próximo Fin de semana Creo que ya en cabina ¿Verdad? Así es Ya vamos Ya te vamos a tener Aquí en cabina Omar Pues muchísimas gracias Amigos Este fue su programa Salud y nutrición Con el nutriólogo Omar Montes Colmenares Recuerden que si quieren Ponerse en contacto Con nosotros Les voy a proporcionar Nuestro número En cabina Que es el 951-688-6981 Y nuestro correo electrónico Radiosuperacioncmc Arroba Gmail Punto com Pueden consultar Cualquiera de nuestros Programas En nuestro sitio web www.radiosuperacioncmc.com Y también pueden descargar Nuestra app En www.smc.tv Les recuerdo amigos Que somos una Radiodifusora digital Subimos nuestros videos Como manera de Respaldo Para que nos conozcan Para que conozcan A todos los conductores De cada uno De los programas Que transmite Editorial Corporativo De medios de comunicación Quiero agradecer A nuestra gerente general La doctora en Derecho Hortensia Castellanos Chávez Por todas las facilidades Prestadas Para la realización De este programa También A licenciado Cornelio Merlin Cruz Que siempre está ahí Muy al pendiente De todos los programas De editorial corporativo De medios de comunicación Pues se despide de ustedes El nutriólogo Omar Montes Colmenares Y su servidora Monserrat Toribio Gracias Hasta la próxima Editorial Corporativo De medios de comunicación Presentó Monserrat Toribio Monserrat Toribio Monserrat Toribio Monserrat Toribio